Estamos orgullosos de ser gimnasio virtual. Somos el primer colegio virtual de América y del mundo. Contamos con más de mil estudiantes en más de 70 países. Tenemos el mejor TOEFL en la historia de Colombia. En las pruebas de estado de ICFES tenemos una categoría muy superior a A+. Nuestros egresados se encuentran becados en las mejores universidades de Estados Unidos, Asia y Europa. Contamos con certificación a la calidad ISO 9001, calidad educativa. Por todo esto y mucho más, estamos orgullosos de ser gimnasio virtual, proud to be gimnasio virtual. Bienvenidos a esta ceremonia de graduación año 2020. Con ustedes la leyenda de la televisión colombiana, Julio César Luna. Bienvenidos. GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER Ceremonia de graduación de la 35ª promoción de bachilleros 2020 de GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER CAJICAA CUNDINAMARCA 28 de noviembre de 2020 MESA DIRECTIVA Doctor Guillermo Cardona Osa Presidente del GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER La señora Sonia Villalobos Armiento Fundadora GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER La señora Ana María Mejía Escobar Rectora GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER La señora Maritza Castillo Quintero Coordinadora Académica El señor Henry Omel Medina Talero Director grado undécimo GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER Ingreso de alumnos graduandos de la 35ª promoción de bachilleros Padres de familia Recibamos a los graduandos 2020 con un fuerte aplauso Primero, himno nacional de la República de Colombia GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER ¡Gracias! 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 Segundo, video institucional, testimonios 2020. La solución a sus necesidades educativas está aquí. Miami Virtual School y el Gimnasio Virtual San Francisco Javier le dan la oportunidad a familias de todo el mundo que tienen que viajar para desarrollar su proyecto de vida. Deportistas, militares, artistas y familias de todo el mundo, en inglés o en español, usted puede ofrecerle a sus hijos una educación de calidad desde cualquier parte del mundo. Visítenos en www.gimnasiovirtual.edu.co Somos el único colegio a la distancia de un clic, Gimnasio Virtual San Francisco Javier. Nuestros estudiantes son deportistas, militares, artistas, familias cristianas, líderes exitosos que viajan por el mundo. Gimnasio Virtual San Francisco Javier, tecnología y valores para la formación del ser humano. Hola, mi nombre es Chari Aurela Luis Hernández y quiero agradecer al Gimnasio San Francisco Javier por apoyarme en mi proceso, tanto académico como deportivo. Y así puedo organizar mis tiempos para venir a mis entrenamientos e ir a mis torneos y poder sufrir mi sueño de ser la mejor técnica profesional del mundo. Ahora les voy a mostrar parte de mi proceso. ¡Gracias! 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 Hola, soy Matria Bardo del gimnasio Virtual San Francisco Javier. Soy miembro de la selección Colombia de taekwondo en la modalidad de El Ponce. y seré entrenado para representar a Colombia en la modalidad de punta por equipos en el modelo de Dinamarca del Zona. Quiero agradecer al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por el apoyo que me ha dado en estos años a mi práctica tanto académica como deportiva. Quiero agradecer al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por la oportunidad que me ha brindado de ingresar a sus instituciones y no tanto así, sino a su plataforma virtual. Quisiera agradecer porque también me ha brindado un espacio autónomo para yo poder manejar mis tiempos de estudio. Gracias a eso me he enfocado más en el deporte y en el fútbol, que es lo que quiero para mi vida. Quiero agradecer también porque gracias a esto le he dedicado tiempo a otras cosas que pueden ser nosotros. Hola a todos, mi nombre es Iván Alejandro Luzano Rincón, soy deportista de alto rendimiento en el área del golf. Este video es principalmente para agradecer al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por todo el apoyo que me han brindado en mi etapa escolar en este proceso como aspirante a golpista profesional y por brindarme su muy buena educación. 3. Palabras del Dr. Guillermo Cardona Osa Presidente del Gimnasio Virtual San Francisco Javier La pandemia nos ha modificado nuestro diario vivir y la educación no podía ser la excepción. Creo que debemos tomar como algo positivo que la pandemia nos ayudó a algo que muchos todavía no hacíamos y es poner más atención al hogar, a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestros padres. Nos obligó a estar más juntos. Antes encontrabas con al padre en casa y al niño en un centro comercial y gracias a la pandemia nos ha permitido a todos integrarnos más, conocernos más, compartir más y amarnos más. Eso sería algo positivo que esta situación tan difícil ha generado en cada una de nuestras familias. Ustedes graduandos tienen que ver que hay otro tipo de educación. No estoy hablando de lo virtual. Las universidades en este momento han cambiado radicalmente su forma de enseñanza y vimos mucha gente en cuanto a colegios presenciales tratando de hacer lo mejor para lograr graduar a sus alumnos cada uno desde su óptica y desde su filosofía. Ya no vas a encontrar carreras de 10 años ni de 7 ni de 8. Vas a encontrar en el mercado no solo universidades sino centros de enseñanza especial para formar a las personas en habilidades y destrezas muy concisas sin necesidad de estar dentro de una institución educativa por tantos años. Las habilidades y destrezas han cambiado. Hoy en día tú puedes a través de un programa de 6 meses o 2 años adquirir las habilidades y destrezas necesarias para desenvolverte en un mercado laboral porque ya los valores los tienes en el seno de tu hogar. Si unimos esos valores esos conocimientos nos va a permitir adquirir habilidades para el mundo moderno. Estamos en un mundo globalizado y ahorita la pandemia lo ha demostrado y sobre todo nos ha hecho vivirlo más de cerca. Ahora el modelo de trabajo ha cambiado. Después de la pandemia según las estadísticas vamos a ver que el 60% de los trabajos que se hacían en las oficinas se van a poder hacer desde el hogar. Muchos van a tener la posibilidad de estar más cerca de sus hijos de poderlos ayudar de poder compartir con ellos y sobre todo de tener esa unidad familiar tan necesaria en nuestra sociedad. otra cosa que podemos agradecerle a la pandemia pero usted debe estar preparado para las nuevas exigencias para las nuevas carreras y sobre todo para los nuevos empleos. Muchos empleos todavía no se han ni siquiera creado pero en la forma como ha evolucionado el mundo nos exige otro tipo de preparación. Ustedes tienen una ventaja grande sobre los alumnos que han estado en modelos presenciales ¿por qué? Porque ustedes desde el principio han partido de su proyecto de vida personal y han buscado nuestro colegio virtual o presencial para poder lograr sus sueños. Tenemos tenistas golfistas músicos hijos de embajadores hijos de agregados militares familias cristianas deportistas de alto rendimiento más de 80 alumnos becados por universidades americanas de nuestra comunidad educativa lo que muestra la calidad y la pertinencia de nuestro modelo educativo virtual. Acostumbrémonos a una nueva forma de vivir acostumbrémonos a una nueva forma de amar en familia a estar más pendiente de nuestros hijos y nosotros los hijos estar más pendientes de nuestros padres. Solo quiero invitarlos a que sigan desarrollando ese proyecto de vida familiar y a que esa formación integral que está demostrada en las tres grandes dimensiones del ser humano esa parte cognitiva o sea el conocimiento que normalmente se adquiere a través de instituciones educativas una segunda que es fundamental no solo para sus familias sino para nosotros que son los valores sin valores los conocimientos y las habilidades y destrezas no tienen ningún sentido solo los invito a que sigamos adelante a que sigamos luchando por nuestros sueños a que de la mano de los padres de familia y de todo el entorno que tenemos tengamos la posibilidad de lograrlo usted tiene que pensar en grande sus sueños no pueden quedarse simplemente en un título de bachiller tienen que ir mucho más allá para que de esa manera pueda contribuir en su mejoramiento personal en su mejoramiento de la comunidad en la cual tienes influencia pero sobre todo en el cambio de nuestro mundo un mundo que lo hemos afectado un mundo que nosotros mismos hemos destruido y que a raíz de la pandemia nos ha vuelto a poner como una evidencia de la necesidad que tenemos de controlar cuidar y ver por nuestros recursos naturales por nuestra ecología entonces solo me queda felicitarlos darles una bendición orar mucho para que de aquí en adelante todos los sueños que usted tenga los pueda cumplir felicitaciones a todos y en especial a los padres de familia porque han apoyado a sus hijos para llegar a este momento felicitaciones en nombre de toda nuestra comunidad educativa el país y el mundo los espera para que ustedes contribuyan a su mejoramiento que Dios los bendiga a todos muchas gracias república de colombia el ministerio de educación nacional y en su nombre el gimnasio virtual san francisco javier autorizado por la secretaría de educación de cundinamarca según resolución número 006042 del 27 de noviembre de 2002 confiere a acosta pachón andrea caterine identificada con tarjeta de identidad 1003 526 832 de cajica el título de bachiller académico por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media académica según los planes y programas vigentes firma el diploma Ana María Mejía rectora y la secretaria Jenny Maritza Castillo Quintero Quinto Proclamación de graduandos y hace la entrega de diplomas la rectora Ana María Mejía Escobar Acosta Pachón Andrea Caterine Ahumada Ortiz Santiago Andrés Allende Jessica Guillermina Álvarez Herrera David Santiago Arisa Orjuela David Felipe Arrieta Pedroso Samuel Arteaga España Gabriela Astudillo Fernández Daniel Enrique Abelino Ospina David Bahamón Ramos Julián Barreto Granados Paula Daniela Benavides Benavides Medina Alison Nichel Benjumea Cañón Juan Esteban Bonilla Giraldo Paula Alejandra Bonilla González Daniel Alfonso Burgos Castillo Caleb Bustos Jara Jonathan Segundo Cabrera Pérez Carlos David Calceto Rodríguez Sofía Cano Upegui Isabela Cardona Arias Angie Natalia Carrillo Hernández Juan David Carvajal Salas Juan Esteban Castañeda Monroy Ricardo Andrés Castillo Silva Aquin Joel Chiriboga Saltos Valeria Pablet Cotecha Montes Daniela Isabel Cruz Rodríguez María Fernanda Díaz Botero Sara Gabriela Díaz Rodríguez Juan Andrés Duran Suárez Juan Fernando Escriba Mercado Hilari Zairet Fernández Campos María Paula González Juan Manuel Fonseca Sierra Santiago García González Juan David González Moya Camilo Andrés González Quintero Gabriela Guisa Guisa Hernández Charik Gabriela Guzmán Villarraga Juliana Henao López Juan Sebastián Jaramillo Jiménez Ana María Jiménez Freidel Manuela Jiménez Guarnizo Isabela Lozano Rincón Iván Alejandro Marín Navarro Juan Sebastián Martínez Ojeda Juan Sebastián Mojica Lobatón Álvaro Sebastián Moreno Hernández Juan Sebastián Neira Reyes Santiago Daniel Ortiz Galindo Juan Sebastián Pacheco Barrios Valeria Pardo Atuesta Mateo Parra Carro Tomás Peralta Santander José Luis Pinzón Caro María Fernanda Pietro Sánchez Luisa Fernanda Ramírez Gamero Diana Carolina Ramírez Ochoa Jeans Estefan Renato Ramírez Sánchez Natalia Reina Reina Romero Juan Pablo Reyes González Samuel David Roa Peña Juan Sebastián Rodríguez 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 Barriga Laura Sofía Rodríguez Díaz Juan Nicolás Rodríguez Rodríguez López Jackson Smith Ruiz Herrera Miguel Salazar Cardona Juanita Segura Aldana Juan Diego Silva Romero Juan Esteban Suárez Melo Laurín Jimena Tarazona Ruiz Juan Marco Triviño Castañeda Santiago José Trujillo Castro Laura Valentina Turizo Bueno Ronald Andrés Vargas Galindo Juan David Vargas Jiménez Juana Vergara Jiménez Valeria Y Boguel Pardo Iván Sebastián Sexto Palabras de la estudiante Burgos Castillo Caler Buenos días a toda la comunidad de gimnasio virtual San Francisco Javier Doctor 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 Guillermo Cardona Osa y Señora Sonia Villalobos Presidentes Fundadores Señora Rectora Ana María Mejía Distinguidos Docentes y Personal Administrativo Padres de familia y queridos compañeros Promoción 2020 Hoy estamos en nuestra ceremonia de graduación y por primera vez en 35 promociones se está llevando a cabo en el modelo que muchos de nosotros hemos venido construyendo en nuestro vivir diario educativo por esta razón no será algo fuera de nuestra cotidianidad el modelo virtual nos formó nos preparó y hoy somos el resultado de la realidad que llegaría más tarde que nunca la realidad de la educación virtual desde los niveles de primaria y secundaria que forman niños y jóvenes más felices porque es en este modelo en el cual mis compañeros y yo podemos levantarnos a hacer realmente lo que nos gusta pues pudimos descubrir habilidades que ni conocíamos de nosotros mismos pero no quiero continuar sin ilustrar una parte de la vida de Teddy Star mencionada por el escritor y educador Charles Swindler se contaba hace muchos años una historia sobre una profesora de primaria su nombre era señorita Thompson cuando se ponía de pie frente a su clase de quinto grado en el primer día de colegio decían una mentira a los niños como muchos maestros ella miraba a sus estudiantes y decía que los quería a todos por igual pero eso era imposible porque ahí en la primera fila hundido en su asiento estaba un pequeño llamado Teddy Stoddard la señora Thompson había vigilado a Teddy el año anterior y se dio cuenta de que no jugaba como los otros niños que sus ropas estaban sucias y que constantemente necesitaba y además Teddy podía ser desagradable llegó el punto que la señorita Thompson de hecho se complacía en marcar sus tareas con un marcador rojo haciendo bien delineada la palabra reprobado cuando en la escuela donde enseñaba la señorita Thompson fue requerida para revisar el expediente de cada niño dejó el de Teddy para lo último sin embargo al hacerlo se llevó una sorpresa la maestra de primero de Teddy escribió Teddy es un niño brillante de pronta risa hace un trabajo pulcramente y tiene buenos modales de alegría tenerlo cerca su maestra de segundo escribió Teddy es un excelente estudiante apreciado por sus compañeros de clase pero está penada porque su madre tiene una enfermedad terminal y la vida en su hogar debe ser muy difícil su maestra de tercero escribió la muerte de su madre ha sido dura para él intenta hacerlo mejor pero su padre no muestra mucho interés y su vida familiar pronto le afectará si no se toman medidas ahora la señorita Thompson se dio cuenta del problema y se avergonzó de sí misma se sintió peor incluso que sus estudiantes le llevaron sus regalos de navidad envueltos en bellos lazos y brillante papel excepto el de té su regalo estaba mal envuelto en papel marrón que obtuvo de una bolsa de dulces a la señorita Thompson le inquietó abrirlo y mitad de los otros regalos algunos de los niños empezaron a reír cuando encontró un brazalete al que le faltaban algunas piedras y una botella llena hasta la cuarta parte de perfume pero cayó la risa de los niños cuando exclamó lo bonito que era el brazalete a la vez que se lo ponía y se aplicó perfume en su muñeca que ahí se quedó este día después de clase justo lo suficiente para decir señorita Thompson hoy huele usted justo como mi mamá solía ser después de que los niños se fueran ella lloró durante casi una hora desde ese precioso día dejó de enseñar a leer escribir y aritmética en lugar de eso empezó a instruir niños y a formar el carácter de sus estudiantes estableciendo principios que perduraron para siempre la señorita Thompson puso especial atención con Teddy mientras trabajaba con él su mente parecía volver a la vida cuando más lo animaba más rápido respondía a él al final del año Teddy había llegado a ser uno de los niños más inteligentes de su clase y a pesar de su mentira de que ella querría a todos los niños por igual Teddy se convirtió en uno de los favoritos de la maestra un año más tarde encontró una nota de Teddy bajo su puerta diciéndole que todavía era la mejor maestra que había tenido en toda su vida pasaron seis años antes de que le llegara otra nota de Teddy entonces le escribió que había acabado de la secundaria el tercero de su clase y que ella todavía era la mejor maestra que había tenido en toda su vida cuatro años después le llegó otra carta diciendo que aunque las cosas habían sido duras permaneció perseveró y pronto obtendría su grado con los mayores honores aseguraba a la señorita Thompson que ella todavía era la mejor maestra que había tenido en toda su vida y su favorita pasaron cuatro años más y llegó otra carta esta vez explicaba que después de haber obtenido su título de banchiller decidió ir un poco más allá la carta explicaba que ella era todavía la mejor y favorita maestra que había tenido nunca pero ahora su nombre era poco más largo la carta estaba firmada doctor Theodore F. Stoddart la historia anotaba aquí todavía recibió otra carta esa primavera Teddy decía que había conocido a una chica y que quería casarse explicaba que su padre había muerto hacía un par de años y se preguntaba si la señorita Thompson aceptaría sentarse en la boda en el sitio que usualmente estaba reservado para la madre del novio por supuesto la señorita Thompson lo hizo y sabes que lo hizo el brazalete aquel al que le faltaban varias piedritas y se aseguró de ponerse el perfume que Teddy recordaba que su madre llevaba en su última navidad juntos se abrazaron y el doctor Stoddart susurró en el oído a la señorita Thompson gracias señorita por creer en mí muchas gracias por hacerme sentido importante y mostrarme que yo podía hacer que las cosas fueran diferentes y mejoraron gracias por enseñarme a tener una esperanza sin mí la señorita Thompson con el labrino hacia sus ojos susurró a su vez dijo Teddy estás totalmente equivocado tú fuiste el que me enseñó a mí a hacer las cosas diferentes yo no sabía cómo ni qué enseñar hasta que te conocí de la misma manera que Teddy cultivó la gratitud en su corazón hoy venimos muy agradecidos por los esfuerzos que cada uno de ustedes han hecho por nosotros gracias por cada persona que hace desde el momento algo muy especial gracias profesores rectores directivos y especialmente gracias abuelos padres hermanos sí es verdad hoy culminamos nuestro paso por el colegio pero no por esta tierra dejamos atrás varias cosas pero comienza lo mejor pues vamos a demostrar que valió la pena que nos enseñaran principios que nos dieran una ruta no solo de conocimientos o habilidades sino una formación de carácter y una abundante porción de esperanza como lo hizo la señorita Thompson en tele esperamos que a sus puertas lleguen las cartas o mejor a sus redes sociales lleguen en un par de años las noticias de quienes hoy nos graduamos y nos convertiremos en los mejores músicos artistas políticos administradores pero por sobre todo en los mejores seres humanos muchas gracias séptimo graduados con doble titulación Miami Virtual School y gimnasio virtual San Francisco Javier Arrieta Pedroso Samuel Guisa Hernández Charí Gabriela Ruiz Herrera Miguel Octavo Menciones honoríficas a estudiantes por sus resultados obtenidos Deportistas por su participación nacional Pardo Atuesta Mateo Guisa Hernández Charí Gabriela alumnos fundadores Burgos Castillo Caleb Fonseca Sierra Santiago Ramírez Ochoa Jen Estefan Renato Segura Aldana Juan Diego Noveno Reflexión Video Tony Meléndez La guitarra especial para mí estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él un juguete pues al principio pero solo era algo que yo estaba tratando no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida soy cantante guitarista venimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada como yo nací así sin los brazos y una medicina que se llama Tadi Domina le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada con mí y por esa razón no tenía los brazos al principio yo estaba tan chiquito no entendía que no tenía los brazos ya cuando estaba un poquito más mayor ya los niños no tenía los brazos gritaban dolía el corazón me dolía mucho de joven yo tuve que aprender a usar estos pies yo quería ayudarme solo yo escribía con los dedos de mis pies jugaba todo con los dedos de los pies tengo dos hermanas y un hermano mi hermano y yo trabajamos juntos mi mamá y mi papá ella todavía vive mi papá ya murió pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor mi papá sacrificó mucho él dejó su país para traer a sus niños él era el que me decía Tony tienes que tratar tienes que hacerlo solo yo siempre soñaba de un día casarme pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay! son muchachos sin brazos! pero al fin yo llegué a alguien mi honey es lindísima se llama Lynn para mí es fuerza es no voy a estar solo tuvimos que adoptar los niños porque no pudimos tener niños fuimos a El Salvador donde nació mi papá y adoptamos una niña y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño la música empezó de chiquitito mi mamá cantaba mi papá tocaba la guitarra yo creo que yo decidí eso también no lo pude dejar como se fina normal para yo poder tocar la guitarra pero al final la guitarra es diferente y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas y con eso la música empezó a oírse como música Dios me ha dado fuerza Dios me ha dado a mi familia Él me ha dado la música con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios eso me ayudó crecer me ha calmado el corazón la gente me ha preguntado Tony ¿por qué te sentís tan entero? porque tengo estas cosas que me hace todo tengo mi familia que es preciosa mi corazón quiere bailar quiere cantar quiere vivir en la vida porque en los ojos de mi Dios yo soy entero eres mi Dios en ti confiaré en ti confiaré mi amor por ti Dios siempre está en mi vida y en ese momento es como si él me dijo a mí Tony tienes que ir a trabajar tienes que cantar tienes que ayudar tienes que hacer mis pies y tal vez mis manos y empecé a viajar y cantar a hablarle ahora a los jóvenes del mundo yo veo a una persona como usted que tiene los brazos las piernas tienen todo tienen todo y dicen no puedo no puedo si puede si puede me han preguntado a mí Tony a dónde están los milagros y yo siempre digo esto yo veo la mano una mano y cuando levantan la mano para mí eso es un milagro por favor no me digan que no pueden no me digan que no pueden porque ustedes ustedes pueden hacer mucho mucho más solo levántense y digan yo quiero yo puedo yo voy a moverme para adelante tienen un mundo que solo está esperando la mano de usted decir si los interesados en anuario por favor comunicarse con administración el gimnasio virtual San Francisco Javier agradece su presencia e informa que la ceremonia de grados ha finalizado despidamos a los nuevos bachilleres promoción 2020 con un fuerte aplauso deseándoles grandes éxitos bendiciones y que tengan unas felices fiestas de fin de año llenos de unidad familiar y amor décimo marcha final maestro de ceremonias Julio César Luna un servidor de todos ustedes quien también les desea unas felices fiestas y un próximo año de excelente salud ¡Gracias! ¡Gracias!